hola bienvenidos a mi canal en este vídeo vamos a hacer un patín de patinaje artístico una amiga mía me pidió hace ya tiempo que le hiciera un patín la verdad es que yo no me enteré bien de lo que quería y le hice un patín sobre hielo pero bueno hoy vamos a hacer el patín artístico y espero que me perdone por la paciencia que ha tenido de que le haga ya lo que verdaderamente ella quería mirar vamos a necesitar los siguientes materiales vamos a usar gomas negras que vamos a usar cuatro para hacerle las ruedas después gomas grises que vamos a utilizar 9 y lo que es ya el patín que van a ser rosa y que vamos a necesitar 26 también vamos a usar el telar y el ganchito para trabajar el telar vamos a usar la hilera del centro y la de la derecha nada más la de la izquierda no lo vamos a poner las hileras que estén al mismo nivel vamos a usar en total cuatro parejas de pincho entonces pues este espacio que ocupan las cuatro parejas procurar que por aquí no esté ninguna de las bases que unen a las hileras para que pueda ir por ahí la labor sin que nos estorbe nada vamos a comenzar haciendo las ruedas las ruedas las hacemos cogiendo una goma negra y dándole cuatro pasadas sobre el ganchito y esto lo pasamos por dos gomas grises estas cuatro vueltas las pasamos por dos gomas grises y nos queda así esto lo vamos a poner en la primera pareja de pinchos enganchamos cada parte en uno de los dos pinchos y nos quedan las cuatro vueltas así también lo podéis hacer de la siguiente manera cogéis la goma negra y en el pincho de la hilera de la derecha le dais cuatro y cuatro y ponéis dos gomas en la pareja que vaya en la pareja y ahora sacáis las cuatro vueltas al centro como veis queda igual así que vosotros por la hacéis de la manera que más fácil o sea una vez que tengamos puestas las cuatro parejas iguales con las vueltas ahí en el medio que son como si fueran las ruedas vamos a poner una goma gris en la hilera de la derecha en los cuatro pinchos de esa hilera fijaros de la pareja uno a la pareja cuatro pero sólo de la hilera de la derecha y ahora en cada pareja de pinchos vamos a poner dos gomas rosas y dos en la cuarta nos quedará así lo primero vamos a pasar esta goma que tenemos a la derecha vamos a pasar al centro para que por aquí no se vea nada y nos queda en cada pincho las grises abajo y las rosas encima pues vamos a sacar con el ganchito las dos grises y la vamos poniendo aquí en el centro y nos quedarán en cada pincho solamente las gomas rosas una vez que las hayamos pasado todas bajamos bien las gomas rosas porque ahora vamos a poner encima otras y así trabajamos mejor en cada pareja de pinchos vamos a poner otras dos gomas rosas estas colocarlas bien arriba para que luego al sacarlas os sea fácil nos quedan otra vez dos gomas y dos gomas pues vamos a hacer lo que de antes sacar las gomas de abajo por encima con esto terminamos la vuelta bajamos las gomas vamos a cerrar ahora las dos primeras parejas para hacer esta parte de delante del pie vamos a coger las gomas que están en la pareja 2 las vamos a colocar encima de la pareja 1 y vamos a pasar las de abajo arriba una vez que las hayamos pasado cogemos esta goma y las volvemos a poner en su sitio en la pareja 2 ya tenemos solamente tres parejas bien tenemos que cerrar una más cogemos la pareja que ahora es la 2 una 2 y 3 y la pasamos a la 1 y volvemos a pasar las de abajo por encima y estas dos gomas que están en esta pareja las vamos a pasar a esta pareja y ya nos van a quedar dos parejas para hacer la parte de arriba del pie de la bota para hacer esta parte vamos a coger una goma rosa la vamos a doblar y la vamos a poner en los dos pinchos de la hilera de la derecha las dos parejas que tenemos pues en la hilera de la derecha ponemos una goma doblada y ahora vamos a poner dos gomas en cada pareja de pinchos dos en la primera y dos en la segunda la goma que está aquí en la derecha la vamos a pasar al centro con cuidado porque al estar doblada está tensa para que no se os salten las gomitas de ahí y ya nos quedan dos gomas y dos gomas pues sacamos las de abajo arriba vamos a hacer ahora otra vuelta para eso primero bajamos las gomas y vamos a hacer otra vuelta pero no vamos a poner ninguna en la hilera de la derecha vamos a poner dos gomas en cada pareja de pinchos y las vamos a sacar las de abajo hacia arriba y ahora ya vamos a cerrar para cerrar vamos a coger las gomas que están en la pareja 2 y las vamos a poner encima de la pareja 1 pasamos aquí y esta la pasamos aquí y al tener dos y dos gomas pues sacamos las dos de abajo por encima ahora tenemos dos opciones fijaros si vosotros queréis el patín colgarlo de algún sitio para cerrar le ponéis dos gomas y ya la cerráis y le quedáis el colgante aquí para que luego lo podáis meter en una pulsera o donde queráis pero si la queréis cerrar del todo pues entonces ponemos una goma y sacamos las dos gomas de abajo por arriba y esto ya lo cerramos esto último lo haríamos lo mismo con los dos si hubiéramos puesto dos gomas y tiramos de esta y la pasamos por aquí y cerramos si vosotros quisierais tener esto colgado de algún sitio pues ya le dejabais aquí las dos gomitas pero si lo queréis rematar pues lo hacéis mejor con una goma y así no tenéis que meter tanta cosa por aquí lo primero es traer esta goma traernosla para atrás para que nos quede la gota así rematada y ahora ya pues metéis el ganchito por donde vosotros os guste porque esto da lo mismo por un lado que por otro el caso es que os vayáis trayendo la goma y vaya quedando oculta ya por ahí ya se nos queda oculta y ya nos quedan nuestro par de patines las gomitas estas negras si os quedan un poquito de lado pues las ponéis al medio tiráis de ellas y las colocáis o bien con el ganchito simplemente así y las colocáis para que quede más gracioso y os queda así bueno, espero que os haya gustado y que os sea fácil hacerlo hasta pronto suscríbete